Los centros educativos particulares siguen en la mira. De acuerdo a la ley deben presentar a los padres las variaciones en cuotas seis meses antes de iniciar clases. Todos los colegios particulares tienen desde el año pasado que realizar esta sesión de coordinación antes de poder incrementar los costos de colegiatura en los colegios. La Codeco evaluó una muestra de más de 45 colegios en la zona metropolitana. Hubo sorpresas. Te estoy aumentando este año porque voy a construir unas aulas de clase en cuatro años. Tiene que ser en el periodo lectivo que se va a realizar el proyecto por el cual yo te estoy aumentando. En el monitoreo de colegios el costo de inscripción para el año 2016 aumentó desde un centavo hasta 50 dólares o más. Por ejemplo, aumentaron en Kinder 24 de 46 colegios, la Primaria 22 de 46 colegios, premedia 23 de 47 colegios y la media 27 de 57 colegios. No lo hace porque le sobre el dinero, lo hace porque cree en la educación y quiere brindar la mejor oferta a su hijo, pero ese padre también tributa. El padre de familia puede acercarse a la entidad y poner una denuncia, que son las más frecuentes para cuando viene el año electivo corriente, que son las de aumento de matrícula por falta de coordinación. Respecto al costo de la anualidad 2016, hasta 300 dólares aumentó el pago. En Kinder, por ejemplo, 29 de 46 colegios incrementaron la cuota. En Primaria, 30 de 46 colegios incrementaron. La premedia 29 de 47 colegios y en media 27 de 48 colegios. Todos los años posiblemente esto se vaya incrementando dependiendo de las necesidades o los factores que el colegio tome a bien sustentar para el incremento. Hasta 300 dólares fue el costo mayor que reflejaron en aumento los colegios particulares. Sin embargo, ante la crisis del sistema oficialista, muchos padres prefieren invertir en la educación de sus hijos y pagar costos elevados. Antonio Martínez, TVN Noticias.